buenos días nuestros queridos amigos del blog de toño hoy 3 de abril salimos a relajar los músculos en la bicicletica suave un recorrido de aquí a la ye en compañía de marco sánchez nuestro directo amigo marco sánchez veterano de la vieja guardia un hombre que viene desde hace 40 años dando pedal ejemplo para la juventud hoy ejemplo para la juventud buenos días marco buenos días el blog de toño aquí nuevamente en las carreteras de aquí a la ye en lo que tenía una semana de descanso llegué a un médico así que nuevamente estoy aquí dándole perseverando perseverando aquí y marco porque le gusta eso está dando ejemplo a la juventud no y claro para que se alejan de las drogas y se alejan de todo eso todo todo gracias a dios y todavía dios a estos 70 años la mejor adicción que hay es el deporte sobre todo la bicicleta sobre todo el ciclismo bueno marco nos acompañe un saludo a william daniel nuevamente tenemos que verlo en la carretera aquí entre dos o tres meses y a pepe cierre que ahora le dicen pepe cubano y le dicen pepe cubano porque pepe cubano no se habrá que averiguarlo bueno chao